El programa es presentado por Grupo Editorial El Venezolano, decano del periodismo venezolano en los Estados Unidos. El maquillaje de Susana Pérez es cortesía de Donatella Cosmetics. ¿Qué tal? Estamos listos para iniciar una nueva entrega de Noticias El Venezolano TV. Les saludamos a esta hora en Manuel Villalobos y Susana Pérez. ¿Qué tal? Estamos listos para llevar las informaciones a quienes nos siguen a través del canal 81 de Comcast en el sur de la Florida, en Manuel. Y por supuesto, Susana, recibiendo a quienes lo hacen a través de la triple W elvenezolano.tv, nuestra plataforma en internet para Latinoamérica y el mundo. De esta forma comenzamos con nuestra noticia del día. El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, el diputado Henry Ramos Ayub, acudió este martes a la sede del Ministerio Público en Caracas para consignar un documento que contiene alegatos constitucionales en respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que deja sin efecto las sesiones del Parlamento realizadas entre los meses de abril y mayo. El presidente del Poder Legislativo venezolano indicó que la decisión carece de justificación, ya que no solo suspende los puntos agregados en el orden del día, sino también aquellos que estaban previstos. Con base a esa solicitud de información que hace el tribunal, dictan una medida cautelar que los diputados no solicitaron y además dicta una medida cautelar sin que los diputados señalen cuáles son los derechos supuestamente violentados para otorgar una medida cautelar. El tribunal de oficio, ante la mera solicitud de los diputados del gobierno, dicta una medida cautelar, yo diría que innominada, innominada además porque no se señala cuáles fueron los derechos de los diputados que merecían ser tutelados por vía cautelar. Ramos Ayub destacó que esto forma parte de un plan para acusar a la Asamblea Nacional de Desacato y afectar su inmunidad sin tener que allanar la Cámara. Asimismo, resaltó que la Sala Constitucional del TSJ no tiene legitimidad para aplicar cualquier sentencia. Que nosotros no vamos a acatar ninguna sentencia que sea dictada por jueces que no son jueces, por jueces que no cumplen con las exigencias y los requisitos que establece la Constitución, es decir, que son usurpadores. Y no vamos a acatar sentencias dictadas por usurpadores que por añadidura violan expresamente la Constitución, violan expresamente la letra de la Constitución y por tal motivo son acciones y son sentencias nulas de nulidad absoluta. El asambleísta también rechazó que el máximo ente judicial del país busca desconocer la voluntad popular expresada el pasado 6 de diciembre. Desde Caracas, para El Venezolano TV, Betania Pérez Álvarez. Y el presidente del Parlamento de Venezuela, Henry Ramos Ayub, denunció que el gobierno no envió la asignación presupuestaria a la Asamblea Nacional correspondiente a la remuneración de los diputados. El parlamentario dijo que la decisión se produjo luego de la amenaza que hizo el presidente Nicolás Maduro. Esto se corresponde con la amenaza, advertencia, anuncio, hecha en días pasados por el presidente de la República en el sentido de expresar que consultaría, dijo él, con el Tribunal Supremo de Justicia si enviar o no la asignación presupuestaria a la Asamblea Nacional. Como no se ha producido tal consulta del presidente al tribunal, creo que simplemente están procediendo, de hecho, al no envío de los recursos presupuestarios por ahora en lo que se refiere a la remuneración de los diputados. Si enviaron la correspondiente, o dijeron que van a enviar la correspondiente, repito, al personal empleado, obrero, contratado, alto nivel y de dirección y jubilados y pensionados. Rechazó que la sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia pretenda tutelar a un organismo electo por voluntad soberana. No puede ser posible que un organismo viciado de nulidad absoluta como la sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia trate de prelar o de tener vigencia por encima de la voluntad popular expresada en las últimas elecciones, en las elecciones del 6 de diciembre. Y todavía menos aún que pretenda tutelar a un organismo que es precisamente el que tiene la facultad constitucional de designar al Tribunal Supremo de Justicia. El jefe del Parlamento informó que acudirá en compañía del consultor jurídico de la Asamblea Nacional, doctor Jesús María Casal, a la Fiscalía General de la República para exponer el conflicto entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Desde Caracas, para el Venezolano TV, Gregory Quiñones. Y pasamos a otro tema, porque la persecución política es precisamente el pan de cada día de los venezolanos. La dictadura de Nicolás Maduro, encabezada precisamente por todas estas personas que se han mantenido allí en el poder, dio un paso de 48 horas para abandonar sus cargos a aquellos funcionarios que no compartan sus ideales políticos y hayan firmado por el revocatorio. El anuncio lo hizo el dirigente oficialista Jorge Rodríguez en rueda de prensa, donde precisamente estableció el plazo. Que no puede haber en cargos directivos, los llamados cargos 9-9, en ministerios, en instituciones públicas, en gobernación y alcaldías, personas que estén en contra de la revolución y del presidente Nicolás Maduro. Se le entregó a cada uno de esos ministros los nombres de las personas de cargo 9-9 que de forma pública expresan su cercanía con la derecha venezolana y que participaron en el proceso de autorización al partido de la derecha para la activación del fenecido referendo revocatorio. Rodríguez informó además que las listas fueron enviadas a los ministerios venezolanos para tomar las medidas respectivas y sacar de los organismos a quienes solo disienten de los ideales de un régimen abarrotado de políticas fallidas. Pero la jugada no le salió bien a Jorge Rodríguez. El también oficialista defensor del pueblo, Tarek William Sá, parece no compartir las arbitrariedades de sus superiores dentro de la dictadura venezolana. El derecho al trabajo debe siempre evaluarse en función de la eficiencia de sus empleados, de libre remoción o de no libre remoción, en función de su compromiso con la institución, con el país, con la paz, con la estabilidad. Y allí la evaluación puede recaer sobre alguien que pueda tener o no un carnet político. Si la persona no es eficiente en su trabajo y tiene un carnet político de la oposición o del gobierno, podrá ser sometido a una evaluación. Ahora bien, esa evaluación tendrá que tener el debido soporte y que finalmente, como dije, el trabajo de cualquier persona no puede ser jamás dejar de ser evaluado en los 365 días del año. El artículo 3 de la Constitución de Venezuela asegura que la educación y el trabajo son procesos fundamentales para que el Estado garantice la defensa, el desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad. Sin embargo, como cosa rara, las hojas de la carta magna que tanto dicen defender volvieron a ser usadas como servilletas por quienes encabezan el régimen del país. Hacemos una pausa. Al regreso tenemos más de Noticias El Venezolano TV. Ya venimos. Universidad Politécnica en Doral. Creando profesionales exitosos. Estudiantes internacionales, bienvenidos. Universidad Politécnica en Doral.